El matinal llega gracias a Nuevo Acer, máxima blancura a un precio cómodo, frutísimos de negrita, es natural que te guste, mayonesa a la cena, el rico sabor de casa. En Cicatricure sabemos el dolor emocional que causa tener cicatrices en la piel. Sabemos que no podemos borrar el pasado, pero tenemos Cicatricure Gel para cicatrices y estrellas con hexapéptidos. Cicatricure, la ciencia de tu piel. De venta en tu farmacia favorita. ¿Sufre constantemente de dolores de espalda por sentarse largo tiempo en mala postura? Le presentamos Perfect Backrest, el innovador soporte para la espalda diseñado para alinear la columna de manera natural mientras permanece sentado. Al sentarse sin el soporte adecuado y encorvarse, se ejerce presión sobre cuello, hombros y espalda baja, provocando contractura muscular y dolor. Con Perfect Backrest, usted convertirá una silla normal en la silla ideal, que le ayudará a mantener la postura correcta, aliviando o previniendo los dolores de espalda para un día más relajado y mejorar el rendimiento en todas sus actividades diarias. Incluso puede utilizarlo en el auto si maneja durante periodos largos, para que se sienta cómodo al conducir. Perfect Backrest cuenta además con bandas de absorción de impacto, ventilación, apoyo lateral y 16 puntos de presión que brindan un efecto masaje. También puede utilizarlo para realizar un estiramiento y liberar tensión muscular, lo que le ayudará a conciliar el sueño. Adquiera ahora Perfect Backrest. Como mamá y doctora, recomiendo el nuevo Ariel, ya que además de que no debo restregar y restregar, se siente súper suave en mis manos y me da una limpieza impecable. No solo lo recomiendo yo, sino también es el único avalado por la Sociedad Peruana de Dermatología. Ariel, remueve manchas difíciles y se siente suave en tus manos. Pantene viene con más. Llévate el doble de contenido a solo un sol con el nuevo sachetón. Pantene, cabello hermoso y fuerte hasta las puntas. Adondevivir.com te presenta Imagina Grupo Inmobiliario, concepto Magic Ocean, 1, 2 y 3 ambientes, vive un mundo mágico frente al mar, Avenida Costanera 2880, San Miguel, Adondevivir.com. Poros abiertos, flacidez, arrugas y ojos caídos la hacen ver mucho mayor. Le presentamos Dermaguan, un eficaz dispositivo que le ayudará a mejorar la apariencia de su rostro en poco tiempo. Gracias a su sistema de estimulación cutánea de alta frecuencia que ayuda a atenuar las arrugas, marcas de expresión. El paso del tiempo afecta a la piel de muchas maneras. Las líneas de expresión se convierten en arrugas, las lindas pecas en horribles manchas y la piel de porcelana en poros abiertos. Dermaguan está aquí para ayudarle a mejorar su piel gracias a su sistema de estimulación cutánea. Además, está diseñado para su uso en el hogar. Mis amigas dicen que me veo divina y les creo. Sé que mi piel se ve sensacional. Tengo una refulgencia juvenil y gracias a un producto que jamás dejaré, adoro mi Dermaguan. Con Dermaguan no tema verse al espejo porque su reflejo mostrará de nuevo ese rostro que alguna vez despertó suspiros al pasar. Llame al número que aparece en su pantalla, ordene Dermaguan y observe los asombrosos resultados que usted podría conseguir con este novedoso sistema.